Antes de comenzar con el video te lo resumo Hay dos tipos de micrófonos El que tiene simplemente estas dos rayitas y tres conectores Este sirve únicamente para la computadora en la entrada de micrófono Y este otro, que es el como de audífonos manos libres Que sirve solamente para celular Si lo quieres conectar a la computadora en el puerto de micrófono no te va a funcionar Bien, empecemos Saludos amiguitos y amiguitas El día de hoy traemos un video para PC Gamer Tenemos de hecho esto de aquí Traté de hacer un stream el otro día Por acá tengo un control de los del Switch Si se puede jugar en la computadora, muy chido, muy cómodo Y bueno, en el stream que hice No había nada de audio porque pues no tenía micrófono conectado Este micrófono, de hecho, no sé si ya tengo dos años con él Este me lo regaló mi esposa Y no lo he usado Entonces vamos a hacer el unboxing oficial Aquí sobre el teclado Quitamos el cartón Miren, costó 149 pesos de Miniso Dice este producto, no es un juguete Entonces a ver Lo sacamos Voy a traer Mi esposa tiene un tripié para el celular Se lo voy a pedir Ok, amigos, lo del tripié no funcionó Pero ya lo desatoré de aquí del plástico Miren el microfonito Está bien chido Es metal Lo cromado es plástico Y pues la bolita es metal No sé qué tan buena calidad vaya a tener Pero bueno Este Por algo se empieza Además pues fue un regalo Pero de hecho lo pensaba usar en la moto Para los motoblogs Cuando ando en la moto Grabando video Ok, miren Estaba hecho bola todo esto adentro Qué raro Miren Una basecita para el micrófono A ver Supongo que va así El microfonito Tiene una esponjita La vamos a poner por aquí a un lado Ahorita vamos a hacer la prueba De audio Y Aquí está nuestro microfonito Miren, dice Enchufe el conector de 3.5 milímetros Al puerto de su teléfono celular Conecte el audio Al puerto del cable del micrófono Y está listo para utilizar Conecte el audífono, perdón Es que estaba leyendo a través de la cámara Ok, no En este preciso momento Ya desconecté la bocina Estoy golpeando el teléfono Justo en el micrófono Y Me voy a Acercar el micrófonito A ver si esto funciona Porque Parece que no sirve A ver Se cayó Bueno, pues me acabo de llevar una sorpresa Miren lo que traigo Es una diadema De estas como las que te prestan Cuando vas en el Ciber Bueno, la pedí prestada también yo Y tiene sus dos entradas La verde para audífonos Bueno, que son los audífonos Y la rosa Que es la del micrófono Miren, déjenlo conecto Para que vean Bien, ya lo conecté Miren la compu Se ve el circulito verde Ahorita lo vamos a ver en grabar Y cuando hablo El círculo crece Esto no me había pasado con ningún otro Vamos a parar la grabación Y cuando hablo El círculo crece Esto no me había pasado con ningún otro Vamos a parar la grabación Entonces funciona O sea, si está funcionando Mi entrada Lo que no funciona Al parecer Es este tipo de entradas Que son de cuatro conectores Ok, amigos Ya pasó un día Desde hace un momento Y miren lo que encontré Es este micrófono de solapa Estamos a 7 de marzo de 2021 Miren Este micrófono lo tengo Desde Aproximadamente 29 de diciembre 2015 Subí un video que se llama Micrófono falla Pero realmente Lo acabo de probar en la compu De hecho vamos a conectarlo Miren lo que les decía Los conectores Este tiene dos conectores El micrófono Lo voy a conectar Está conectado Y miren Tenemos Tenemos señal de micrófono Entonces esto ya Nos soluciona un poquito la vida Este Tiene seis años este micrófono Bueno, cinco Apenas cinco y unos meses Al fin Le voy a poder dar uso Porque yo lo compré Para los motoblocks Pero no funcionó Y luego compré este También para los motoblocks Y si funciona En el celular Funciona bien Nada más que Pues lo quise usar aquí Porque de hecho Pues este Se siente de bonita calidad Metal Un micrófono bonito Con su basecita ahí Toda cura Pero no Entonces miren Para hacer la prueba Vamos a cambiarnos A la cámara Xiaomi Ok Ahora Me están escuchando Con el audio De la cámara Xiaomi Voy a conectar El Microfonito Centrado el cable Lo voy a conectar Al celular Voy a abrir una Aplicación de grabación Ok Ahora podemos ver Que está recibiendo El audio El micrófono Si lo alejo Pues se debe de hacer De alejar Este La audición Me van a escuchar lejos Ahora me van a escuchar cerca Eso quiere decir Que este microfonito Sirve Vamos a ver Con qué calidad La diferencia de calidad Entre cómo graba El audio El celular Cómo graba el audio La cámara Xiaomi Y cómo graba el audio El celular Con este microfonito También ahorita vemos Qué tal graba el audio La computadora Con este Micrófono que encontramos Ya tenía 5 años ahí guardado Al fin le encontramos utilidad Entonces Esta es toda la prueba de audio Ahora vamos a pasar Con el de la compu Muy bien Así vamos a Sincronizar el audio Una vez más También Vamos a probar Vamos a ponerle La esponjita Ya tiene su esponjita puesta Vamos a ver Si el sonido mejora Empeora Si todavía se escucha A lo mejor Que le aviento aire O no sé Bien amigos Ahora voy a hacer La grabación Con ambos micrófonos Al mismo tiempo Vamos a ver Ok Vamos a leer una línea de aquí Dice Este producto no es un juguete Los niños deben usar Bajo la supervisión De un adulto Este producto no es un juguete Los niños deben usar Bajo la supervisión De un adulto Bueno amigos Bueno amigos Que les pareció La comparación Sinceramente En el microfinito De allí Este Se escucha Así todo nasal Se escucha encerrado Como nasal Menos calidad La verdad En el microfinito Miniso Se escucha Algo parecido A como me están Escuchando ahorita Con la cámara Pero sin nada de eco De hecho se escucha Bastante bien Me gusta Bastante limpio Entonces Si le hablamos Al microfinito Escuchamos solamente La voz Tiene buen aislamiento Del ruido ambiental Y este Me gustó Bien El de allí Solamente lo puedo usar En la computadora En el celular No lo reconoce Y viceversa El miniso El celular Pues lo reconoce Y ya se Graba muy bien Pero El La computadora No lo puedo utilizar A menos Que use una aplicación Para eso ya investigué Si quieren saber Ustedes Como se hace Se llama IRIUM I-R-I-U-N Webcam Este Es la que yo Utilice Y funcionó Se enlaza automáticamente Agarra el audio Directo del celular Y si le conecto El micrófono Pues ya Agarra el audio De aquí Se transmite a la computadora Por medio de Wi-Fi Sin necesidad De conectar cables Lo voy a utilizar Así Cuando haga stream De juegos Posiblemente Utilice Este micrófonito Junto con La cámara web Porque me gustó Mucho su calidad Este micrófono De aquí No es tan bueno Es un micrófono barato Pero Pues Sirve para tener El Va a ser el micrófono Predeterminado De la computadora Así Simple y sencillamente Cuando le puse La esponjita Como que sube La saturación Se escucha más fuerte Esta esponja De hecho Es del Miniso El de Este En el transporte Cuando me lo traje Para acá Creo que se me cayó No lo encuentro Pero bueno Esto es todo Gracias por ver Que tengan buen día Buena tarde O buena noche Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias!